Así terminamos tempranito. Hoy vamos a hacer una clase muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla, prometido. Que de hecho a muchos de ustedes, muchos y muchas, les va a parecer como de bueno, si esto ya me lo sé todo. Pero es mi obligación moral. Hacer una pequeña clase de, digamos, de homogeneización de conocimiento, sobre todo con la herramienta más básica que utilizamos todos y todas para poder trabajar con datos, que son las hojas de cálculo. En salud pública definitivamente es como no puedo hacer nada si no tengo hojas de cálculo para hacer tablas gráficas y demás. Y bueno, mi experiencia personal me ha tocado ver cosas que no son muy agradables, como el hecho de tener que compartir información en este tipo de herramientas con autoridades. Y observar, bueno, en este caso, todas ustedes son personas que definitivamente ya están en otro tipo de generación, en otra generación. Definitivamente no, a lo mejor todavía no podemos decir que son nómadas digitales, nómadas, que digo yo, nativos digitales, ¿verdad? Como los niños de ahora que nacieron con un dispositivo directamente y ya lo saben usar todo, sin que le expliques nada, ya saben, ya nacieron sabiendo. A nosotros no, bueno, yo definitivamente no, ustedes son más jóvenes que yo probablemente y les ha costado mucho menos adaptarse a las tecnologías, pero digamos que me ha tocado ver como algunas autoridades, gente con mucha responsabilidad a nivel de salud pública, no mi ex jefe porque mi ex jefe que era Eduardo Espinosa definitivamente manejaba las hojas de cálculo estupendamente, no necesitaba la ayuda de nadie. Pero digamos que otras personas que estaban así, a ese mismo nivel, si no tenían un asistente ahí, trabajándole las hojas y haciéndole los reportes e imprimiéndoselos literalmente en físico, pues quedaban completamente perdidos. Y eso pues es gravísimo. Porque que menos que tú tengas un dominio amplio, ¿verdad? De este tipo de herramientas para que no te anden contando las cosas, sino que tú directamente puedas hacer los análisis que necesites y sobre todo cuando estás expuesto o expuesta al escrutinio público, ¿no? Y si tú no haces las cuentas, los periodistas las van a hacer y te van a restregar si te equivocaste, por supuestísimo. Así que lo mínimo en este curso es dar una especie de, digamos, ruta general, genérica del uso de hojas de cálculo, de algunas de las funciones más interesantes o más comunes. Obviamente no hacer una tabla porque se lo sabemos de todos, pero algunas cosillas simpáticas que son bastante frecuentes y que a veces pues hacerles sale un poquito lioso, ¿verdad? Si vieron en la página del Moodle, yo les decía que hojas de cálculo hay un montón, pero generalmente la que todo el mundo utiliza es Microsoft Excel, ¿sí? Eso es un estándar de facto prácticamente. Tiene cosas buenísimas. Excel probablemente es la mejor hoja de cálculo que existe. Office en general es la herramienta de ofimática entre Word, Excel y PowerPoint que definitivamente marcan, digamos, se convirtieron en referente de todas las demás, pero tienen un inconveniente y es su costo, básicamente. Claro, todo el mundo ahí al final, ¿cuántos de ustedes han pagado la licencia de Office? Si es que lo tienen instalado. Al final uno ahí ve cómo hace para instalarlo de manera pirateada, ¿verdad? Y se expone a que esté todo el rato ahí diciéndole que uses la herramienta de activación del producto y sacándole banners rojos diciendo este producto no se ha activado y no sé qué. Bueno, entonces es un poco incómodo que salga eso en la barra del título y todo eso. ¿Quieren evitarse disgustos y historias con Microsoft? Bueno, Microsoft les tolera tener cosas pirateadas, ¿verdad? No es que uno diga, solo lo puedo usar por dos meses y luego esta cosa se cierra y ya no vuelve a funcionar. Mentira. Microsoft es tolerantísimo con sus herramientas pirateadas o no activadas, que es lo mismo, porque le interesa que la gente se acostumbre a usarlas y fundamentalmente que las instituciones públicas, las empresas, que sí son auditadas y que sí tienen, están sujetas al escrutinio de algunos, digamos en el caso privado, en el mundo privado, pues hay una institución, no es una institución, es una empresa que se encarga de la mano de la fiscalía de ir viendo si la gente tiene las licencias al día. Entonces, bueno, pues media vez toda la gente esté acostumbrada a usar ese tipo de herramientas privativas, pues entonces las instituciones se ven forzadas a comprar las licencias de eso que acaba siendo un estándar de facto. Ahora, hay maneras de evitar eso, de eludir esa inversión que es muy alta. Estamos hablando de un office por computadora, no me acuerdo, pero la última vez que vi estaba como en 300 dólares. Es una cosa brutal. Dice, pero bueno, bueno, ¿cómo voy a gastar 1.300 dólares en la herramienta ofimática? Qué loco, si es casi lo que vale una compu. Y de hecho, en la gestión anterior, o en las dos gestiones anteriores, el ministerio, con muchos disgustos, yo no les voy a decir que eso fue lo más sencillo y lo más divertido del mundo, ¿verdad? Pero el hecho de decidir no comprar licencias de software privativo, entre ellas las de ofimática, pues tuvo ventajas económicas altísimas, pues compramos un montón de computadoras y ahorramos prácticamente dos terceras partes de esos fondos para comprar más equipos, pero claro, había mucho rechazo. Yo eso se lo digo a ustedes con mucha confianza, ¿verdad? La gente, en cuanto vio que no tenía office en el nuevo equipo, quedó así como, pero ¿y ahora yo cómo puedo usar esto? Y sí se parecen mucho, como vamos a ver ahora, es muy, muy similar la interfaz gráfica y todo, pero tienen algunas diferencias y como normalmente todas las personas hemos aprendido a base de repetir patrones, ¿verdad? Yo sé que está en el menú, está aquí, está allá, te cambian los menús y te perdiste por completo. Eso es normal. Como le digo, solo los nativos y las nativas digitales son capaces de acostumbrarse a una nueva herramienta sin que haya mayor problema. Pero todos los que aprendimos así, repitiendo, nos perdemos bastante fácil. Entonces, que te cambien la herramienta con la que tú trabajas es como una patada en el medio trasero, ¿verdad? Y claro, por supuesto, cuando hicimos eso, pues hubo bastante reacción y tuvimos que acompañar ese proceso mediocremente, lo debo admitir, porque no teníamos el personal suficiente o el que habíamos previsto tener para poder acompañar ese proceso de migración. Apenas unos dos o tres personas podían estar dedicados a eso. Así que bueno, todo tenía pros y contras. Pros, ahorramos mucho dinero. Contras, a la gente la incordiamos mucho. Pero la verdad es que es una posibilidad, ¿ok? Que a nosotros nos funcionó bastante bien. Ahora, el gobierno actual ha decidido hacer las cosas de otra manera completamente distinta. Ha decidido comprar licencias de office en la nube y toda la cosa. O sea, chévere, está bien. Cada quien tiene su historia. El tiempo dirá si ese dinero que invirtieron, pues estuvo bien. La cosa es que para no implicarles a ustedes en el caso de estas prácticas que vamos a hacer el día de hoy y la tarea que queda para la semana que viene. No se abre ahora, se abre la semana que viene. Para que no se estresen. No tengan que, obligatoriamente, que utilizar software privativo, que es muy caro. Bueno, pues yo les propongo instalar LibreOffice, ¿ok? Es perfectamente posible tener Office y LibreOffice instalado en las máquinas propias. Ningún inconveniente con eso, ¿de acuerdo? Y les propongo, si alguien quiere, aquí en línea, y no lo tiene instalado LibreOffice y lo quiere instalar entre todos, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Si alguien se ofrece voluntariamente para ello, es súper sencillo. Solo le dan al link que está ahí en el curso, se descarga y seguimos unos pasitos para que vean que es la cosa más fácil del mundo. Entonces la primera pregunta es, ¿alguien quiere que instalemos LibreOffice y ver cómo funciona y cómo puede estar trabajando a la par de Office sin ningún problema? ¿Alguien se ofrece voluntario o voluntaria? Diga sí o no. Sí. ¿Quién? ¿Quién dijo sí? Ismar. Dale. Pues entonces, como se tarda un ratito en descargar, porque es medio grandecillo, si quieres, lo que podemos hacer es que empeces a descargarlo, si quieres, cuando compartes la pantalla, empezamos a descargarlo, empezamos la clase, lo que yo les voy a explicar de Calc, que es el equivalente a Excel, y cuando termine de descargar, pues hacemos la instalación. Hacemos una pequeña pausa y hacemos la instalación para aprovechar el tiempo. ¿Vale? Entonces, si quieres, dejo yo de compartir, nos compartes tú, y vemos el tema de la descarga por el momento. Dejo de compartir. Este, tengo que descargar, dice, el link, ¿verdad? ¿Dónde está? Vaya, si quieres, compartí una pantalla y entra en el sitio del curso, del Moodle. Y te vamos guiando. Ahí está. Ok, ya te vemos. Muy bien. Ahora vete para arriba. Arriba, arriba. La introducción del curso. Un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Un poquito más. Ahí. Ahí. ¿Ves que pone un link que pone descarga? Para no tener ningún inconveniente en la calle de LibreOffice, descarga. Ahí es donde tienes el mouse. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Sí, ya, ya le dije. Ok. Muy bien. Hay dos versiones, la 7.3 y la 7.2. La estamos viendo. Es que va un poquito como, vamos como un poquito por detrás. Ahora le das a descargar. A 7.3.2. Sí, sí. Digamos que para el uso que vamos a hacer, pues no es mayor cosa. Ahora, si quieres tener la, vaya, eso lo guardas por ahí. Cuidado de la carpeta donde lo vas a guardar. En este momento lo tenés en el ciclo cuarto, no sé qué. En el escritorio. En el escritorio, correcto. Y guardar. Si quieres tener la ayuda interna, le das a ese botoncito que pone ayuda interna de LibreOffice, ¿ok? Suele ser conveniente cuando uno no lo tiene instalado y no sabe algunas cosas, cómo se hacen. Pues lo puedes, lo puedes descargar así. Igual. Listo. Vaya, eso se va a tardar un buen rato. Puedes ver ahí 20 y pico minutos. Ajá. Entonces, lo vamos a dejar ahí descargando y tú nos avisas cuando ya esté descargado, paramos donde estemos ahí con la clase y lo terminamos de instalar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Muy bien, ahora voy a compartir yo de nuevo la pantalla. Ya van a ver que instalarlo es la cosa más sencilla. Vaya, lo que en mi opinión... He cambiado la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Vaya. En mi opinión, las funciones más básicas para el trabajo que generalmente se hace con hojas de cálculo y otras cosillas, ¿verdad? También son los que les he puesto ahí. Usar funciones, definitivamente. Al final, uno puede hacer cosas súper sofisticadas con las funciones que vienen en LibreOffice o en Excel, ¿verdad? O no vamos a hacer todo un catálogo de todas las funciones. Por supuesto, eso sería aburridísimo. Solamente vamos a usar unas dos o tres. Hacer referencias entre archivos. Y les voy a contar cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando se usan hojas de cálculo en la nube, que es lo que se está poniendo más de moda, ¿verdad? Para hacer ese tipo de referencias. Los filtrados, que obviamente todo el mundo sabe filtrar, me imagino. Pero les voy a enseñar algún truquillo con los filtrados no automáticos, que es lo que usamos generalmente, sino con el filtrado estándar. A generar subtotales, que es una función que viene en todas las hojas de cálculo y que casi nunca se usa, pero es realmente cómoda para poder sacar unos cálculos rápidos de datos que son agregados. Vamos a hacer formateo condicional, que sorprendentemente no mucha gente lo usa. Por lo menos en los ciclos pasados, a lo mejor ustedes, en su caso es diferente, ya después les pregunto, pero en los ciclos pasados yo les preguntaba y me comentaban que nunca los habían usado. Qué raro, de las cosas más interesantes, más útiles. Las gráficas que por supuesto, sí, todo el mundo le ha sacado una gráfica o una tablita, ¿verdad? Pero les voy a explicar un par de truquillos para sacar unas dos gráficas un poco, digamos, diferentes a lo más común. El uso de tablas dinámicas o también llamada pivot table, tablas pivote, que me imagino que también algunos de ustedes ya las han usado, otras personas no, pero es también de las herramientas más interesantes, más útiles. Y luego, si nos da tiempo, que yo creo que sí, vamos a hacer un ejercicio de combinación de correspondencia, que aunque parece algo raro, en realidad se usa bastante para utilizar datos de una base de datos y generar algunas, no cartas, aunque también, pero por ejemplo resultados de una encuesta o algo así que uno quiere repartir y demás. Y realmente es muy práctico. Y con LibreOffice se hace muy sencillo. Ahora, vamos a ver qué tal me sale porque me he instalado una nueva versión de LibreOffice y con cada nueva versión cambian un poquito esa forma de hacer las cosas y que nos vamos a ir a la aventura. Pero espero que nos salga bien. Y eso sería un poco más o menos lo que vamos a ver ahora. Es posible, como les digo, que todo eso ustedes ya lo sepan hacer. Sin ningún problema. En ese sentido, pues la clase les va a parecer como, bueno, sí, todavía me está contando algo y yo ya conozco de cabo a rabo. Pero si no, pues lo que espero yo de esta clase, como les digo, es la más sencilla de esta unidad. Esta unidad es toda práctica, toda, toda, toda práctica. Pues de alguna manera les ponga a todo el mundo al mismo nivel de conocimiento con este tipo de herramientas, ¿vale? Y como les digo, de la clase de hoy, la grabación, yo lo que esperaría es que ustedes vean cómo se hacen esas cosas y dentro de una semanilla, cuando abramos la tarea, pues con sus propios datos, no usando datos como los que vamos a usar ahora, sino con alguna hoja de cálculo que ustedes tengan, pues hagan un filtrado, subtotales, tablas dinámicas, formate condicional y un par de gráficas. Algo que a su gusto, ¿ok? Pero de alguna manera para tener constatación de que ustedes tienen un dominio suficiente del uso de hojas de cálculo, ¿ok? Así que, bueno, vamos a la acción. Bueno, pues nuestro protagonista es LibreOffice, definitivamente. Vamos a abrir por acá. Vamos a partir de una hoja de cálculo que yo tengo aquí con sus nombres, ¿sí? Digamos que va a ser nuestro punto de origen, ¿ok? ¿Se ve bien la pantalla o le aumento un poco el zoom? Se mira bien. Se mira bien, vaya. Bueno, tenemos ahí la típica tabla con ustedes, ¿verdad? Las personas que en este caso van a formar parte de nuestros ejercicios. Lo que yo voy a hacer, en primer lugar, es hacer un par de referencias a otras hojas de cálculo. Es bien normal, lo voy a poner acá, que yo tenga datos en una hoja, pero quiera utilizarlos en otro lado. Entonces, lo típico es que uno agarra, copia y pega. Pero si agarras, copias y pegas y cambias los datos de origen, cuando empiezas a tener discrepancias, ¿ok? O sea, voy a crear otra hoja de cálculo. Aquí la voy a poner. Para explicarme bien. Yo quiero usar estos datos y los quiero poner acá. Estos datos de origen y de destino son diferentes, aunque aparentemente sean los mismos. Si yo cambio algo acá, por supuesto no va a cambiar aquí, porque los copié y los pegué. Entonces, lo primero que de verdad hay que abusar, porque para eso tienen las hojas de cálculo esas funciones, es de hacer referencias. En el caso de Office y de LibreOffice, que son aplicaciones que están instaladas en nuestras computadoras, es tan sencillo como usar la función igual. Si yo pongo igual y hago clic en la hoja de origen, automáticamente se hace una referencia a ese archivo. Claro, se ve muy grande, ¿verdad? Porque hay una ruta algo larga hasta llegar hasta el nombre del archivo. Pero lo hace sin ningún problema. Luego le pone un numeral, dólar, el nombre de la hoja de cálculo, el nombre de la hoja, porque ustedes saben, una hoja de cálculo puede tener varias hojas dentro. Y luego la celda, punto, y la referencia a la celda. Si yo le doy Enter, esto ya es otra cosa. Aquí ya no estamos copiando datos, aquí ya lo que estamos haciendo es referencias a esa hoja de origen. Y puedo hacer, por supuesto, lo que las hojas de cálculo mejor hacen, que es calcular a partir de los datos de una celda en particular. Como ustedes ven, aquí está el típico cuadradito, dependiendo de la herramienta, pues te lo pinta de un color diferente, ¿verdad? Pero este cuadradito lo que quiere decir es que yo puedo arrastrarlo. Entonces, si yo arrastro esa primera celda, puedo ver que él me ha hecho las referencias a la hoja de origen, sin ningún problema. ¿Ok? Esto, que se hace muy fácil en las hojas de cálculo de LibreOffice o de Excel, es un poquito más difícil cuando uno tiene una hoja de cálculo en Google Spreadsheets. ¿Ok? Por ejemplo, ahí hay que utilizar una función que se llama Import Range. ¿De acuerdo? No es que tú hagas un igual y hagas clic en otra hoja. No, eso no funciona. ¿Ok? Se utiliza una función específica que se llama Import Range. En el caso de las hojas de cálculo en mi escritorio, no hay ningún problema. Yo solo tengo que hacer igual y hago clic en el otro archivo y listo. Me captura la referencia sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Todo bien? ¿Lo habían usado antes? Me imagino que sí. De esa manera, no, porque casi que estamos familiarizados con Office. ¿Y con Office cómo haces una referencia a otra hoja? Fíjese de que quizás no tanto la referencia, sino que más que todo el ejemplo que he utilizado es como arrastrar fórmulas y que se enlacen a diferentes libros. Digamos que tuviera cinco hojas y la hoja uno se llama enero, la otra febrero y así sucesivamente. Entonces, pero es más, referencia sí como lo ha hecho como tal, no, sino que lo que he hecho es enlazar el dato, por lo menos de la hoja enero, sea sumada con la de febrero para que ese dato de enero, febrero y marzo se sumen y el resultado salga en la hoja que se llamaría primer trimestre, por así decir. Pero eso lo estaba haciendo en la misma, en el mismo archivo, en la misma hoja de cálculo. Exactamente. Así, la referencia como tal de un archivo a otro, quizás solo lo habíamos, lo he experimentado, cuando de repente estoy en Word y quiero copiar una tabla o una gráfica de otro archivo, que en este caso es Excel, y se despliega normalmente una, 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 digamos una mini barra de tarea que dice. Se incrusta. Exactamente. Se incrusta la tabla. Ajá, como que si fuera como para sincronizar datos, porque posiblemente la gráfica, ahí está en Word, pero yo he actualizado los datos en Excel y ya le doy como sincronizar para que, pero así referencia como tal, no, ingeniero. Pues no sé si alguno de los otros compañeros como tal. Yo le, con Excel, yo no lo he hecho con Excel desde hace siglos, pero seguramente si usted abre dos hojas de cálculo de Excel, dos archivos diferentes, y hace lo mismo, igual, y usted hace clic en la celda de otra hoja, seguramente él sabe que usted está queriendo hacer una referencia cruzada entre las dos hojas y se lo trae exactamente igual que esto. Lo pondrá a lo mejor de otra manera diferente, pero hace exactamente lo mismo, seguro. Ahora, la diferencia, o lo más divertido es que si yo ahora cambio aquí los datos, acá no van a cambiar automáticamente, en principio. Depende del sistema operativo, depende de varias cosas, pero uno puede utilizar, en el caso de LibreOffice, aquí donde pone enlaces a archivos externos, yo puedo hacer actualizar, y él automáticamente se conecta con el origen de los datos y jala los datos. O también se hace cuando uno cierra y abre y cierra el documento, él también le dice, este documento tiene referencias a hojas de cálculo externas, quiere usted actualizar los datos, entonces le da sí, y él automáticamente se trae los datos nuevos. ¿Ok? Eso, con cualquiera de las herramientas de hojas de cálculo, siempre le dicen. Fátima, adelante. Yo tengo una pregunta sobre eso. Claro. Cuando aparece ese mensaje que usted acaba de mencionar, de que si quiere que se actualice, eso se da en la propia computadora, ¿verdad? Sí. Pero si yo paso en mi archivo, en una memoria, porque la voy a usar en otra, ya no, ya ahí, aunque yo pase todos los archivos, no se puede, o hay alguna manera que yo pase todos mis archivos, y que se me esté actualizando en la memoria también. Pues sí, porque a veces uno no trabaja en la misma computadora. De acuerdo, vaya. El asunto aquí, sí se puede, pero hay que hacerlo de una manera bastante artística. Ajá. Si se da cuenta, aquí arriba, en la parte de arriba, pone archivo, file, dos puntos, pleca pleca, y esta parte de aquí, esto que estoy sombreando, hasta que llego, al nombre del archivo, si usted se da cuenta, ahí empieza con un slash, con una pleca. Eso se llama ruta absoluta, y hace referencia a su dispositivo de origen, en este caso, el disco duro, donde yo tengo instalada la herramienta, y donde está el documento. Si usted se lleva ese documento, o una USB, esa ruta absoluta, ya no sirve de absolutamente nada, porque su USB tiene, un nombre diferente, ¿ok? En el sistema, cuando usted la enchufa, automáticamente, la USB se llama, C dos puntos, en el caso de Windows, ¿verdad? O F, no es que. Entonces, para hacer referencias, en documentos, que pueden estar moviéndose, no debería, no se debería usar, ruta absoluta, es la que él, le ha puesto por defecto, pero eso se lo puede usted cambiar. Usted, si los dos archivos, están en el mismo lugar, en el mismo directorio, usted le puede eliminar, perfectamente, esto. ¿Sí? Le quita todo, y entonces lo que hace, es una referencia, a un archivo, que está en el mismo lugar, donde está ese otro, eso se llama, ruta relativa. Entonces, yo tendría que pasar, los dos documentos, en mi memoria, un ejemplo, y le quito la ruta absoluta. Sí. A ver, es porque, le voy a contar, el caso, en San Jacinto, estaba en el área de epidemiología, y la epidemióloga, se jubiló, y se fue, pero dejó, todos los documentos, ¿verdad? Y ella había enlazado, de esa manera, un montón de documentos, entonces, cuando nosotros, la queríamos presentar, porque ya la computadora, ya estaba vieja, ya estaba muriéndose, entonces, lo queríamos pasar, para otro lado, nos aparecía eso, y el problema, era que como, no eran nuestros archivos, no sabíamos, ni siquiera, de dónde aparecía, entonces, tuvimos que volver, a hacer todo, para ya no depender, de ningún archivo, porque no sabíamos, ni siquiera, cuáles eran. Sí, sí, eso lo he visto, yo también, y es un dolor de cabeza, funciona muy bien, para la persona, que lo hace, porque está todo, bajo control, pero cabal, cuando cambia de dispositivo, todo eso se puede ir, toda esa, esa maraña, de referencias, que uno hace, de unos archivos a otros, se puede hacer, un solo despelote, literalmente, lo he visto, entonces, es muy útil, pero puede dar lugar, a problemas, muy graves, definitivamente, sí, sí, no, no me extraña nada, lo que usted me está contando, de hecho, pero bueno, el punto, es que uno puede hacer referencias, entre archivos, y funciona bien bonito, mientras lo mantengas, todo en la misma computadora, cuando ya cambias de eso, si no te aseguras, de quitar las rutas absolutas, y hacer las referencias, de manera relativa, puedes tener algún problemilla, ¿ok? Muy bien, vamos a agregar algo más por aquí, para hacer algunas pruebas, por ejemplo, vamos a poner, que las personas van a tener un salario, un salario base, un salario, y un salario ajustado, ¿ok? Ahora, vamos a poner por aquí, esto, lo que voy a hacer ahorita, es algo que ustedes saben hacer perfectamente, pero tengo que hacerlo, y podemos poner por aquí, qué sé yo, ajuste, inferior, ajuste, vaya, ok, entonces vamos a poner, el salario base son 2.500, y 1.000, por decir algo, ok, entonces, una referencia interna, ¿verdad? típica, ah, pues el salario base, va a ser 2.000, y, esto, no sé si ustedes, lo han usado, me dicen si no, sí, sí, pero lo típico que uno quiere hacer normalmente, es arrastrar esto, sí, ¿verdad? Y que a todo el mundo le pongan 2.000, obviamente, eso no funciona, ¿verdad? Y no funciona, porque, he dejado la referencia a la celda, de manera abierta, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que bloquear esa referencia, ¿han bloqueado ustedes, referencias a otras celdas? Me imagino que sí, ¿saben cómo hacerlo? No. ¿No? No. Bueno, qué chivo, así les puedo enseñar esto, que es bien práctico. Diría que en sí, lo que respecta a referencias, que el concepto como tal, ya plasmado en Excel, creo que a lo por dos, nunca lo habíamos hecho. Vaya, muy bien, fantástico. Lo que yo quiero, es que la referencia, esta celda que se, que tiene por nombre, F1, porque está en la columna F, y en la fila 1, no se mueva, cuando yo arrastre, quiero que se mantenga siempre, F1, quiero bloquearla, y quiero poder usar la función de arrastrar, que es comodísima, ¿verdad? Bueno, pues eso, tanto en Excel, como en LibreOffice Calc, se hace. ¿Y el dólar? Con el dólar, correcto. Ah, ya. Yo la conozco como física del dato. Medio, medio nos había explicado el, 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 el doctor, de que nos dio biostadística, cuando vimos eso, de que muchas veces, eh, enlazábamos, este, en la fórmula, en la fórmula iba un dato, en este caso sería el salario base, y que decía, de que si usted quisiera arrastrar, en base a la referencia ese, eh, como que se iba bajando la, 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 porque en este caso, lo que sea, lo que ha bajado es dos mil, quinientos y mil, pero como no hay más datos abajo de mil, por eso es que hay cero, 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 no le había logrado entender así. Así es. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí, en este caso, yo le he puesto dólares para bloquear, tanto la fila, como la columna, ok, bueno, en este caso, en este caso, estoy bloqueando la fila, y en este caso, estoy bloqueando la columna. Yo puedo bloquear una, bloquear otra, o bloquear las dos, no problema, ok, todo depende de a quién le pongo el dólar por delante. Cuando yo uso la función de arrastrar, él entiende que yo lo que quiero es que, con cada celda, o con cada fila que yo aumente, quiero incrementar también, la fila a la que hago referencia. Por eso aquí, al arrastrar, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, así, entonces, él está haciendo referencia a la, siempre dentro de la, de la columna f, pero todas las, filas, que están por aquí debajo. Como yo he bloqueado, en este caso, la fila, ok, si yo ahora arrastro, en este caso, no se va a cambiar, el número de la fila, me va a mantener, la referencia a la fila número 1, ok, este mismo efecto, lo podría haber obtenido, solo bloqueando, la fila, ok, ningún problema, la diferencia, obviamente, es que si yo hubiera puesto, aquí, si yo, arrastro en horizontal, en este caso, me funcionó, porque hay algo en la G1, pero si yo, aquí, ahora arrastro, para abajo, si lo hace, porque sigue manteniendo el G1, pero si yo arrastro acá, así, la fila, me la mantiene, ok, y si arrastro otra vez más, ya no hay nada, porque va a la H, ok, él va incrementando, en este caso, en horizontal, me va incrementando, las columnas, pero eso no es lo que yo quiero hacer, yo lo que quiero es, hacer una, bueno, voy a hacer una cosa, voy a ponerle aquí, esto no me sirve, fuera, 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 voy a poner formato de moneda, a todas estas celdas, si lo doy aquí, bueno, en este caso, como yo, lo tengo instalado, y aquí tengo formato de colones, pues no me interesa el colón, voy a ponerle directamente, o es dólar, vale, por aquí lo tengo, o es dólar inglés, listo, para que salga más bonito, ahora, a mí me interesaría, obtener, un salario, para cada una de estas personas, que tome en cuenta, pues, un ajuste inferior, y un ajuste superior, ok, es decir, que le sume al salario base, algo que esté, entre 500 y 1000, de acuerdo, eso lo puedo hacer, con el salario base, más, y voy a utilizar, una función cilla, bastante práctica, que se llama aleatorio, entre, como ven, en libre office, también en el office, sale una ayuda, ok, mientras yo voy escribiendo, y me dice, dígame aquí, cuál es el valor menor, de eso que usted quiere, sacar de aleatoria, pues, yo quiero hacer una referencia, a F2, acuérdense, si yo voy a arrastrar eso, voy a tener que bloquear esto, de acuerdo, yo esto lo quiero arrastrar, en todas las filas, así que voy a bloquear, la referencia, y los parámetros, en las funciones, de libre office calc, se separan con punto y coma, pues, punto y coma, y me dice, ahora usted tiene que escribir, la referencia, o el valor directamente, de cuál va a ser, el mayor, y cerrar el paréntesis, está bien, ahora sí, voy a arrastrar, ¿qué pasó? Ah, se me olvidó bloquear, me funcionó en el primero, pero ya después de F3, ya no había nada, tengo que bloquearlo también, voy a arrastrar de nuevo, ahora sí, yo ya tengo una distribución, de salarios aleatoria, ¿ok? En este caso, como se está usando una suma, no cambia, se queda grabado, ahora, cada vez que yo arrastre, se va a asignar un valor nuevo, se va a calcular el aleatorio, y le va a cambiar el salario a la gente, ¿ok? ¿Vieron cómo hicimos esa función? Utilizando referencias bloqueadas, que es un poco lo que estaba comentando, que les había explicado, el profesor de biostadística, ¿verdad? Me imagino. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner por aquí. Vaya. Tema de referencias, ¿quedó claro? ¿Cómo se hacen referencias en las celdas? ¿Cómo se bloquean y todo? Eso es lo fundamental de esta parte. ¿Sí? Yo lo conozco como fijar, ¿verdad? O fijar, bloquear, fijar, correcto. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Para que no se me olvide nada de lo que quiero contarles. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Vamos a copiar. Pero, tengan en cuenta que aquí lo que hay son referencias. ¿Ok? Hacer funciones sobre celdas que son referencias tiene sus trucos. Ahorita, como lo que quiero explicarles son otras cosas, lo que voy a hacer es crear otra hojita de cálculo, esta hoja 2, pero en vez de, y no voy a utilizar estos datos, sino que lo que voy a hacer es pegar directamente los valores. ¿Ok? Entonces voy a hacer un pegado especial. No voy a pegar las fórmulas, porque si pegara las fórmulas me estaría copiando esa referencia a otro archivo. Lo que quiero que me copie es única y exclusivamente los datos. Si son textos, si son números, si son fechas. Entonces he deshabilitado, lo tenía ya deshabilitado, que me copiara las fórmulas. Eso se llama pegado especial. Entonces lo que tengo ahora mismo aquí ya son datos en referencia, datos planos. Le voy a quitar esto. Le voy a poner de nuevo el salario. ¿Moneda? ¿O es dólar? Correcto. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiénes han usado formateo condicional? ¿Ya lo conocen? No me suena. ¿No le suena? ¿Ponerle colorines a las celdas en función de sus valores? ¿Medio traveseando? Sí. ¿Medio traveseando? Vaya. Hace poco quería, estaba trabajando un Excel con la licenciada esa que lleva materno infantil. Entonces, a la columna yo quería colocarle un formato condicional de que si se le colocaba, digamos, un valor o una letra que este fuese de color verde, amarillo y rojo. Eso, eso, eso. Porque, como en el mapa obstétrico, se colocan las embarazadas que van en esa categoría. Entonces, yo le decía, mire, vamos a desarrollar un Excel de tal manera que, para que no tenga que estar buscando así, cuál es de riesgo alto, bajo o medio, solo se va usted a limitar a las filas que tienen colores. Así que ahí vamos haciendo el ejercicio de travesear. Y es prácticamente eso, de que el formato condicionado lleva una regla que usted establece. Exactamente. Que puede ser un valor, un texto o una palabra específica a partir de un valor mayor a o a menor. Eso es. Ahí ya las reglas de formateo ya las defines o usas unas de las que están ya prefabricadas, por decirlo así, previstas, ¿verdad? Las más comunes. ¿Alguien más lo ha usado alguna vez? Lo ha visto. Verlo seguramente lo han visto porque casi siempre uno le comparte en hojas de cálculo que ya tiene esas cosas y dice, uy, qué bonito, mira, ya tiene colorines. Pero esos colorines se calculan de manera automática. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace con librado fiscal. En Excel es prácticamente lo mismo, seguro. Lo normal para que uno aplique un formateo condicional, en primer lugar es seleccionar todos los valores a los cuales les quieres aplicar ese formateo. Puedes hacer ese formateo en una sola celda, definir las reglas y copiar el estilo. Al copiar el estilo de una celda en particular y aplicarlo a otras celdas, se aplican esas mismas reglas de formateo condicional. Pero, lo más sencillo es hacerlo como les voy a explicar. Seleccionan todos los datos que les van a servir de punto de partida y formato condicional. ¿Ok? Y aquí viene ya una serie de posibilidades prefabricadas, igual en Excel seguro que tienen ya varios prefabricados o los puedes hacer como decía aquí el compañero a mano, de hecho vamos a hacer uno a mano luego. El más básico es una escala de colores. ¿Ok? La escala de colores que tipo semáforo que normalmente se utiliza es a partir del percentil 50. ¿Ok? Entonces el amarillo va a ser todos los que estén en el percentil 50, el rojo van a ser los que estén más cerca del mínimo y en verde van a ser los que estén más cerca del máximo. Si yo le doy a aceptar, como pueden ver, él ha hecho una degradación de colores, él decide cómo hacerla, ¿verdad? Y todos los valores que están más cercanos al mínimo, el mínimo valor del rango de datos que yo le seleccioné, pues los pinta de color rojo o rojo más brillante. Los que están más cerca del percentil 50, los pinta de color amarillo y los que están más cerca del máximo, los pinta de color verde más oscuro. ¿Ok? Así, de sencillo, selecciono los datos que quiero, formateo condicional, escala de colores, chao. De esta manera es realmente cómodo ver quiénes tienen el salario mayor, quiénes tienen un salario más o menos aproximadamente con el promedio y quiénes tienen el salario menor. ¿Ok? Hagamos otro formateo. En este caso, me interesa que este rango lo voy a quitar, lo voy a gestionar. Aquí le voy a dar a gestionar. Pueden tener varios criterios de formateo condicional. Voy a quitar este y le voy a agregar otro. ¿Ok? Al quitarlo, pues desaparece esos colorines. Voy a agregarle otro bonito, el de barras de datos. Para enseñarles algo. Si yo lo dejo en automático y lo doy a aceptar, tristemente no me dice nada. ¿Ok? En este caso, lo ideal es que si estamos usando barras, cuando los datos se aproximen más al mínimo, debería tener una barra más pequeña y cuando se aproximen más al máximo, deberían tener el fondo o la barra más grande dentro de la celda. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ajuste a ese formato. Le voy a dar a gestionar aquí y aquí me dice, bueno, tienes una condición de barra de datos, le voy a dar a editar. En vez de escoger el automático, que es el que me pone por defecto, le voy a decir no man, o sea, por favor, del mínimo al máximo. ¿Ok? Nada de automáticos. Le voy a aceptar y esto ya se parece indudablemente mucho más a lo que yo quería obtener. Aquellos salarios que están más cercanos al mínimo, por ejemplo, este 2.503 es casi 2.500, pues no tiene nada y los que están más cerca del máximo, pues ya tienen la barra más llena. ¿Ok? Así es como yo le defino una regla de mínimo y máximo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, uno manual, como el que comentaba el compañero. Voy a quitar este que tiene y lo que le voy a hacer es agregarle reglas específicas. Por ejemplo, aquí el punto importante es decidir cuál va a ser esa regla y cómo se va a pintar la celda. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor de la celda, el número, es, digamos, que menor que 2.650. Digamos, vamos a distribuirlo. ¿Ok? Le voy a aplicar un estilo, pero ¿qué estilo le voy a aplicar? Aquí, si yo lo que quiero es que pinte el fondo de color diferente, tengo que crear un nuevo estilo y me va a salir, igual en Office también seguramente saldrá, algo para poder describir el estilo, tanto la fuente de letra como el fondo, los bordes, etcétera. En este caso no me quiero complicar, le voy a poner un nombre, le voy a poner fondo rojo. ¿Ok? Siempre es bueno ponerle un nombre a los estilos para que después los podamos reutilizar. Y le digo, vaya, fondo rojo. Aceptar. Entonces, si el valor de la celda es menor que 2.650, ponle fondo rojo. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a agregar otro. Le di añadir otra regla. Si el valor de la celda está entre 2.650 y 2.850, vamos a crear un estilo nuevo que se va a llamar fondo anaranjado para hacer nuestro propio semaforito. Vamos a poner este color. Orito. Bye. Y la última condición. Si el valor de la celda es mayor que 2.850, otro estilo, el último estilo que vamos a crear. Fondo verde. Y le ponemos este verde. Aceptar. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos un formateo condicional hecho a nuestra medida. Totalmente custom. ¿Ok? Fátima, adelante. ¿Sabe qué? Justo eso están usando con la vacuna COVID. Ajá, ¿de verdad? Sí, en el drive. Está el drive en el que se mete a nivel nacional y está lleno de colores. Está con semáforos. Entonces cuando ellos ya van viendo que pasa de verde a amarillo ya saben cómo van de vacuna y luego al rojo. Entonces ahí es que hacen más pedidos de vacuna. Eso es. Pero exactamente así lo están usando diariamente. Llevan unas columnas y ahí usted ve lleno de semáforos, lleno de colores cada establecimiento. Correcto. Sí, sí. Cabe decir, como usted comenta, ¿verdad? Que en una hoja de cálculo de Google Spreadsheets el formateo condicional es súper parecido a esto que acabamos de hacer. Súper, 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 súper parecido. Incluso un poco más sencillo, la verdad. Este tiene más opciones. El de Google Docs o el de Google Spreadsheet es muy, muy, muy fácil. Yo lo he usado también. El último formateo condicional para dejarlo ya bastante en paz. Le vamos a quitar estas reglas. Desapareció ese formato. Le vamos a dar un condicional que está divertido de conjunto de iconos. Porque no solamente podemos utilizar valores fijos, sino que podemos utilizar porcentajes como en este caso. Yo le puedo decir si todas las celdas vamos a usar el estilo de tres flechas y si es mayor que el 33%, él va a hacer la distribución, ¿verdad? Le vas a poner una flecha amarilla y si es mayor del 66%, estamos hablando de porcentajes, aunque aquí le podría poner exactamente igual que hicimos antes con 2650, 2850, ¿ok? Pero aquí lo vamos a hacer con porcentajes, ¿ok? Le voy a aceptar y como pueden ver ahí queda bien bonito. Vamos a hacer una cosa de más. Voy a repetir para tener más datos para unas cosas que vamos a hacer ahorita y voy a agarrarme otros salarios. Vamos a repetirlo aquí. bueno, voy a estirarlos para tener más datos para unos jueves que vamos a hacer ahorita. Me voy a copiar estos valores, solo quiero los numeritos y vean bien. Estas de aquí ya tienen un estilo con formato condicional. Tienen también el estilo con el número de dólar y estos, sin embargo, son, pobrecitos, números corrientes sin nada más, ¿verdad? Vaya, lo que voy a hacer ahorita para enseñarles eso es copiar el estilo de esa celda. Yo sé que quiero que todas estas celdas de aquí abajo tengan el mismo estilo que las de aquí arriba. Para eso sirve esta escobita. No sé si la han usado antes pero es bien buena para poder copiar estilos. Le doy a la escoba y como pueden ver el mouse ya cambió de forma y lo que le digo aplica ese estilo a todas estas celdas. ¿Ok? Ahora lo que veo es que como pueden ver sí le aplico el estilo pero no la arregla. No la arreglas exactamente porque el rango de datos sigue mal aplicado. Bueno, yo puedo hacer de nuevo formateo condicional de conjunto de iconos le voy a quitar el estilo existente y lo vuelvo a hacer para que él recalcule como corresponde. No lo ha hecho, ¿verdad? No lo hizo. Suave. Vamos a quitarlo. Ah, ¿ves? Le aplicó una regla a cada uno de ellos. No, no, papito. Thank you very much. Lo que quiero es aplicar conjunto de iconos a todos. Eso sí está mejor. ¿Ok? Él le había aplicado una regla pero considerando como rango de datos cada celda individual. Entonces, por supuesto, todas estaban en verde. Listo. Ahora está perfecto. Muy bien. Quiero ver, quiero ver qué más les enseño. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí unidad. ¿Ok? Y vamos a hacer otra hojita por acá y vamos a ponerle por ejemplo unidad y vamos a hacer por ejemplo un hospital. Entonces, vamos a poner aquí emergencia, estadística, laboratorio, farmacia, hospitalización, ¿qué más? Consulta externa, administración. Con esas unidades tenemos de sobra. Y lo que vamos a hacer por acá es asignarle una unidad a cada una de estas personas. Lo típico que cualquiera haría es empezar a decir ah, bueno, ¿dónde trabaja Pedro? En estadística. ¿Y dónde trabaja Igrar? En consulta externa. Esto es horrible. Si te tienes que poner a escribir cada una de la ubicación de cada una de esas personas tienes dos problemas. Primero vas a tardar mucho tiempo, pero el peor, el problema más grave es que vas a meter la pata seguro de dazo. Al estilo, en vez de poner consulta externa con las dos iniciales en mayúscula, una la pones con mayúscula y otra con minúscula. Cuando eso sucede ya los datos son distinguibles y cualquier función de agregación que yo quiera utilizar, por ejemplo, para saber los salarios en promedio que pueden tener todas las personas que trabajan en consulta externa, la regué porque ahora ya tengo diferentes consultas externas. Yo como ser humano veo que una con mayúscula y otra con minúscula y para mí es la misma, pero para la hoja de cálculo no. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que en una celda no tenga que escribir, sino que pueda seleccionar en base a una lista de valores que estén en otro lugar o que yo pueda describir? ¿Sí? Bueno, en LibreOffice es facilísimo de hacer y supongo que en Excel también es muy, muy fácil también. En el caso de LibreOffice en datos yo puedo utilizar una función que se llama validez. Eso funciona también en Google Sheets. ¿Ok? Igualito, validación de datos. Yo le doy aquí a validez y en vez de permitir todos los valores puedo decidir poner una lista. ¿Ok? Si yo le doy lista le puedo poner aquí cosa 1, cosa 2, ¿Ok? puedo hacer que las personas no se equivoquen digitando de manera incorrecta. Yo puedo arrastrar. Ahorita, Pedro, ahorita te doy chance. Solo termino de explicar con la referencia del otro cálculo y hablamos. Por supuesto, si yo arrastro esto, él simplemente va a pensar que lo que quiero es incrementar a pesar de que haya copiado la lista de validación. ¿Ok? Normalmente no es esto lo que yo quiero. Lo que yo quiero es hacer referencia no a una lista de cosas que yo escribo sino algo que está en otra hoja. ¿Ok? Entonces, le voy a decir que quiero hacer referencia a un intervalo de celdas. ¿Cuál intervalo de celdas? Yo lo puedo escribir aquí, pero normalmente es mucho más fácil pulsar este botoncito acá que me está esperando a que yo le diga dónde son las celdas de origen. Entonces, voy a pulsar en la hoja 3 y le voy a decir quiero que me puedas elegir entre todos los valores como pueden ver aquí sí me los pone bloqueados por defecto, ¿verdad? Bloqueada la hoja, bloqueada la fila, bloqueada la columna, bloqueada la fila de origen, dos puntos y la otra. Le vuelvo al botoncito, vuelve al diálogo y ya tiene la referencia al grupo de datos que quiero que él tome como opciones válidas para poder seleccionar. Además, no quiero que me puedan poner nada que no sea lo que está previsto. Entonces, le voy a poner por favor elija un valor de la lista ¿ok? Y le digo aceptar. Ahora, ya puedo ver, voy a ampliar un poquito, ya puedo ver todas las dependencias, ¿ok? Le voy a quitar el valor acá y hoy voy a arrastrar para que quede todo lindo. ¿ok? Ya todos tienen la lista de selección. Voy a seleccionar uno, seleccionar otro y ya, ¿qué pasa si yo intento meter un dato aquí en mano? Me sale este mensaje y no me lo deja hacer. ¿Ok? Era lo que yo pretendía. Dale, Pedro. Hola, de por sí gracias porque al fin logro cómo es que se hace esta función. Resulta que para los archivos de Excel que a nosotros nos compartían de cara a la capacitación de embarazadas con lo de la ley de crecer juntos en la matriz venían estipulados una serie de riesgos bajos o riesgos altos y exactamente venían la función de validez y la condición era de que solo nos podíamos limitar a elegir una de de las opciones que nos salían en la por así decir lista de verificación o la lista desplegada que salía de Excel y me surgía la duda de que como era que como lo habrán hecho como lo habrán implementado y la verdad es que cuando usted acaba de hacer este último paso de hacer el arrastre de la hoja tres algunos lo que hacen es que se van hasta la fila Z25 y por ahí quizás ponen este verdad lo ponen hay gente que lo que hace es por aquí abajo de repente ponen la tablita ¿verdad? se basan en datos que están en la misma hoja pero no es necesario uno puede tener una hoja que la puede llamar catálogos normalmente se hace así se hace una hojita que se llama catálogos o pepitos y se deja protegida para que no sea manipulable exacto entonces tú agarras esta hoja que es digamos tus catálogos bases y te vas por acá y dices proteger por aquí está vamos a ver dónde está la cuestión de protección aquí le das proteger la hoja le pones una contraseña chao la gente puede manipular los datos pero no puede cambiar los catálogos porque están en una hoja protegida ¿ok? así se hace igual en Excel ahora voy a voy a ponerle a todas estas personas les voy a poner una pero como son muchos y me aburre lo que voy a hacer es una función indirecto voy a hacer una referencia indirecta esto no no hace falta que se lo aprendan porque es un poco aburrido entonces le voy a poner hoja 3 hay que poner la mayúscula 3 de la A y un aleatorio de las filas entre la 2 y la 8 creo que teníamos así claro porque le puse lo del quiero ver si la 8 si 2 y 8 le voy a quitar un momentito la validez aquí y le voy a decir que todos los valores para que no me no me proteste y hoy si voy a hacerlo del aleatorio hoja 3 punto A que es la columna A y le agregas la fila entre la 2 y la 8 ok ahora eso sí todo para abajo vaya así lo que he hecho ha sido distribuir a todo el mundo entre todas las unidades que están acá de acuerdo esa es una función que se llama indirecto para poder hacer una referencia de manera indirecta a otra a otra celda a partir de cosas que yo le digo muy bien ahora típico típico todo el mundo ha usado el filtro automático cierto que es este este embudito que está por aquí verdad que sí o alguien no lo ha usado que alguien diga sí o no 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 lo han usado vaya chévere todas las hojas de cálculo tienen la posibilidad de filtrar los datos a partir normalmente uno hace tablas y le pone encabezados ok en este caso pues yo tengo la columna a que son las personas la columna b que son los salarios que tienen y la columna c que es la unidad a la que pertenece entonces yo me pongo son suelen ser muy inteligentes yo me pongo en la primera fila que normalmente es la que tiene el encabezado le pulso el botoncito de filtro automático y él automáticamente detecta que eso va a servir para filtrar que puedo que pretendo yo con esto bueno normalmente buscar elementos de manera más rápida por ejemplo quiero saber quiero escoger a todo el personal que está en estadística entonces desmarco todos los valores y me quedo solo con los de estadística y aplico el filtro ok así de simple por cierto estoy viendo que ha filtrado lo que le da la gana ahora dos administración me imagino que no lo está haciendo bien porque como son valores aleatorios él lo hace pero automáticamente cambia así que vamos a hacer una cosa le voy a poner todos y voy a agarrar esto y lo voy a pegar especial para que no para que sobreescriba la fórmula sí gracias ok ahora ya tengo datos que no son no cambian ok no son aleatorios sino que están fijos vamos a ver si el filtro me funcionará bien solo los de estadística ahora sí ¿ve? ahora solo quiero farmacia estadística y hospitalización correcto hay que tener cuidadillo cuando se usan aleatorios porque las fórmulas se calculan después de aplicar el filtrado y entonces te fastidia el filtro muy bien hasta aquí con el filtro automático todo bien ¿verdad? simplemente sirve para seleccionar algunos buscar otros los diez primeros los que no están vacíos etcétera etcétera ¿todo bien ahí? ¿lo entendieron lo del filtro automático? ¿sí? supongo que sí ¿no dicen nada? sí vale vaya vamos a usar una cosilla aparte del filtro automático que es el que usamos permanentemente hay otros filtros un poquito más sofisticados se puede perder mucho tiempo en eso entonces solo les voy a enseñar un truco bastante útil sobre todo cuando tienes una masa de datos muy grande ¿ok? que es el de filtrado de los duplicados que es bien bien común voy a hacerlo en otra hoja me voy a copiar estos datos voy a crear otra hoja nueva y lo voy a poner por acá page quiero todo todos los datos copiar y pegar ok tengo todos los datos por acá en este momento en mis datos de origen los tengo repetidos ¿ok? hasta acá tengo los datos de las personas sin repetir pero luego aquí hay otras otras personas repetidas en este caso pues es muy fácil de identificarlos y son muy pocos pero si ustedes tuvieran cien mil valores y quieren eliminar los repetidos no lo podrían hacer manualmente es imposible o sea inhumano para eso se puede utilizar el filtro estándar ¿ok? ¿qué es lo que tengo que hacer yo? no voy a utilizar el iconito del filtro normal ¿ok? sino que lo que voy a hacer es un filtro estándar ¿ok? como pueden ver aquí sale el filtro automático pero ahorita voy a utilizar el filtro estándar ¿de acuerdo? y aquí tiene una cosa interesante ¿verdad? voy a utilizar no toda la tabla porque él entonces estaría buscando cosas en toda la tabla voy a utilizar el filtrado pero sobre la columna A ¿ok? que es donde sé que hay duplicados aquí es muy difícil que haya un duplicado de persona y salario podría pero sería algo excepcional voy a aplicar el filtro estándar y le voy a decir que me filtre todos los que no son vacíos ¿ok? en este caso yo sé que todos los datos están sin vacíos pero en opciones le voy a decir que me quite los duplicados automáticamente al seleccionar sin duplicados él se zampa todos los valores que puedan tener un duplicado en la columna A y elimina obviamente los datos de la columna B y C ¿sí? es súper útil sobre todo cuando uno sabe que puede tener datos que no que se están repitiendo y solamente necesitas los datos de una de las apariciones del objeto que eventualmente estoy filtrando ¿ok? ¿vieron cómo se hace el filtro estándar? ¿sí? repetimos se selecciona la columna donde está y en este caso se utiliza el filtro estándar y se selecciona que solo quieres aplicarlo a los no vacíos y selecciona sin duplicados ¿ok? lo vamos a dejar esta hoja la vamos a poner yo esta se la voy a compartir entonces le voy a poner aquí filtro estándar para que la vean si yo se lo quiero quitar solo tengo que dar aquí restablecer el filtro y se lo quita ¿ok? pero yo se lo voy a dejar aplicado para que lo tengan ahí de ejemplo filtro estándar personas no vacíos y sin duplicados ¿ok? ya está aplicado de nuevo muy bien ahora sobre esta vamos a hacer algunas cosas más vamos a intentar hacer algunas funciones básicas y luego ya vamos aumentando un poquito algunas cosas típico suma total si yo quiero hacer la suma de esto siempre cualquier función se hace poniendo el igual ¿verdad? y voy a utilizar la selección de todas las celdas que quiero sumar él me hace un rango con una celda de origen dos puntos y la celda final le doy enter y me hace la suma ¿ok? otra función bastante normal el promedio que es prácticamente lo mismo promedio de todo esto esto nos va a servir luego para otra cosa ¿ok? ahí me da el promedio ¿qué más podemos hacer? yo tenía aquí esto es para unas funciones normales y corrientes eventualmente me interesaría saber de manera algo manual aunque vamos a hacerlo después de otra manera un poquito más sofisticada ¿cuántos son la suma de salarios que tiene cada una de estas unidades y cuántas personas trabajan en cada una de estas unidades a partir de estos datos que tengo yo aquí ¿sí? bueno vamos a utilizar dos funciones interesantes que se usan bastante pero que a veces confunden un poco entonces me interesa que ustedes vean cómo se usan vamos a poner aquí suma de salarios y aquí cantidad de personal muy bien ¿qué me interesa a mí? pensándolo si yo fuera la máquina yo tengo aquí la unidad de emergencia y lo que quiero que me pongan aquí es cuánto ganan en total todos los que trabajan en la unidad de emergencias y cuántas personas son entonces yo tendría que ver el valor que está aquí en la columna A me tendría que ir a la hoja 2 buscaría por cada uno de los que aparezcan en emergencia típicamente si yo tengo un filtro digo ah pues voy a usar el filtro selecciono solo los de emergencia sumo y de hecho puedo ver aquí abajo ah mira me sale la suma 10.779 y 4 entonces me voy aquí y voy yo y escribo manualmente eso ¿ok? esa sería la forma rudimentaria de hacerlo pero hay una forma mucho más automática para poderlo lograr ¿de acuerdo? ¿cómo? bueno pues vamos a utilizar unas funciones que se llaman sumar si conjunto y contar si conjunto ¿ok? que están en todas las hojas de cálculo Excel y también en Google Sheets la primera que vamos a hacer es la de la suma es un poquito complicada por los parámetros que hay que usar entonces préstenme atención sumar si conjunto y me dice ¿qué es lo que usted quiere sumar? ¿cuál es el rango de datos a partir del cual usted va a hacer la suma? bueno son los salarios de la gente ¿ok? entonces me voy a ir a la hoja donde están los salarios y le voy a decir de aquí a acá ¿ok? muy bien ya tengo los salarios ¿de acuerdo? muy bien siguiente ahora ¿dónde están los datos a través del cual usted va a hacer el filtrado? usted va a buscar ¿cuál va a ser el intervalo donde está el criterio? entonces yo quiero que me sumes a partir de los datos que están en las unidades ¿ok? busca en las unidades el valor que yo te voy a decir me vuelvo acá y sigo adelante siguiente parámetro ¿cuál va a ser el criterio? ¿qué es lo que tengo que buscar? ah pues búscame los que están en emergencia ¿ok? ahora mucho cuidado si se si se acuerdan tenemos aquí referencias a celdas que no están fijadas no están bloqueadas ¿sí? y yo voy a querer que me haga esto mismo con estadística con todas las demás unidades entonces voy a bloquear las referencias a los rangos donde están los salarios y donde están las unidades a las que pertenecen la persona solo voy a dejar flexible la unidad a la que a la que yo quiero aplicar la fórmula para que al arrastrar me la logre sumar le voy a poner formato de moneda y esa es la suma de salarios de la unidad de emergencia si yo arrastro él automáticamente como pueden ver ha ido cambiando solo la referencia a lo que tiene que buscar y me ha logrado hacer el cálculo la suma de salarios de cada una de las unidades que tengo yo en el lado izquierdo adelante Pedro sí solo recapitulando en la fórmula no se bloquea en este caso A2 que se refiere a emergencia porque a la hora del arrastre la fórmula luego se pasa a estadística laboratorio farmacia y si la bloqueáramos prácticamente eso lo haría le estaría pegando los datos de emergencia a todas las demás ajá así es ahora los rangos donde yo sumo y de donde yo saco los valores de la suma y donde yo busco la información de que unidad pertenecen sí tiene que estar bloqueados porque si no iría incrementando una fila una fila una fila una fila y el último probablemente estaría buscando donde ya puede que le falten datos bueno los datos serían incorrectos de hecho uy perdón pues lo tenía seleccionado ok ahora vamos a hacer lo mismo pero con conteo es igual o muy parecido la función se llama contar si conjunto y en este caso es un poquito más simple lo que yo quiero es que me cuente cuántas veces se repite la palabra que tengo yo en la columna el rango donde él tiene que ir a buscar las palabras es el de las unidades donde están las personas ok vuelvo y lo que quiero buscar es la palabra que está en la columna de nuevo las referencias quiero que me las bloquee donde él tiene que ir a buscar y ahora rastro aquí tengo la cantidad de personal y la suma de salarios que tiene ¿vieron que fácil? bueno es fácil cuando uno se lo cuentan ¿verdad? pero cuando uno se pone aquí a andar cajueleando con los parámetros de la función no le sale nada por experiencia se lo cuento pero lo interesante es les va a quedar grabado ¿cuál es el primer parámetro? ¿qué es lo que tiene para buscar los salarios? ¿cuál es el segundo parámetro? para buscar a qué unidad pertenecen y el valor que uno va a buscar ¿ok? ¿lo vieron bien? ¿habían usado anteriormente contarse conjunto o sumarse conjunto? no, así no jamás pues es bastante práctico pero esto es hacer las cosas de una manera un poco a lo rústico manual hay formas de hacer que la hoja de cálculo me haga esto solita ¿ok? pero pero es interesante aprender a hacerlo manualmente porque hay algunos casos donde realmente vale la pena ahora aprovechando que tenemos estos datos quiero enseñarles a utilizar una cosa que a mí particularmente siempre me me da un poquito de bronca la verdad normalmente queremos hacer si queremos hacer un gráfico de esto él es muy listo muy inteligente y ya sabe ¿verdad? que la primera columna es lo que yo quiero utilizar que yo tengo dos series la serie de suma de salarios y la serie de cantidad de personal pero tengo un problema grave y es que él está utilizando un solo eje y tengo datos muy diferentes tengo datos que van en miles y datos que van en unidades entonces pobrecitas la cantidad de personal es insignificante en comparación con las sumas pero yo quiero comparar yo quiero comparar todos mis departamentos tanto por salario como por cantidad de personal y lo quiero ver en el mismo gráfico entonces uno dice ¿y cómo leñe le agrego yo aquí el segundo eje? para poder ver los dos las dos series y poder hacer una comparativa vaya pues eso que ahí sí Excel no sé cómo lo lo hará pero realmente aquí en LibreOffice tiene un truquín y el truco es usted puede seleccionar la serie de datos aquí obviamente este es muy fácil porque las barras se ven y si no se ven yo puedo seleccionar justo en el eje hay una pista y es que en la parte de atrás él me muestra cuál es la serie que tiene seleccionada una vez que yo tengo seleccionada esa serie de datos yo puedo ajustar la forma de visualizarla le voy a dar al botón derecho perdón porque se me deseleccionó espérate aquí le voy a dar al formato de la serie de datos y aquí está el truco importante le voy a decir que por favor que esa serie me la alinee a un eje secundario y también que me muestre las dos barras una a un lado y el otro a la otra ¿ok? repito usar un eje secundario y mostrar las barras lado a lado eso es lo que yo quería lograr ¿ok? ahora ya tengo el eje izquierdo con la serie de datos entre el menor y valor de la serie de datos de los salarios y el eje derecho con la cantidad y ya puedo hacer alguna comparación interesante ¿ok? ¿lo habían hecho alguna vez un gráfico de serie de datos de esa manera? nos tocaba hacer prácticamente dos gráficos ese es el punto dice bueno si no me sale pues hago primero uno y hago después el otro y chao y así me la juego pero uno puede hacer gráficas de barras con dos ejes sin problema eso sí normalmente eso solo funciona con gráficas de barras en dos dimensiones si uno hace efectos de tres dimensiones y eso esa posibilidad de agregarle un eje secundario ya no se normalmente no se tiene a lo mejor en Excel sí porque Excel puede hacer cualquier cantidad de maravillas pero en Calc es un poquito más rústico solo se puede hacer en 2Ds otra cosa típica 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 por ejemplo vamos a hacerlo aquí bueno la verdad es que me imagino que todo el mundo lo ha usado pero por cualquier cosa voy a hacer una gráfica acá una gráfica sencilla de línea y le voy a dar a finalizar acuérdense que aquí uno por lo menos ya pero seleccionando la serie ahora es tan fácil agregar una línea de tendencia por ejemplo o de valor medio antes esto costaba un dolor de cabeza pero aquí ya se puede hacer súper súper fácil le ponemos una línea exponencial de tendencia y ya automáticamente él me la pinta ok acuérdense que yo puedo hacer líneas de tendencia así de sencillo muy bien tenemos poco tiempo entonces quiero quiero enseñarles a hacer una campana de gauss han hecho alguna vez una campana de gauss para ver distribución de datos si es bastante frecuente cuando tienes un montón de datos sobre todo así grandes para poder ver cómo están repartidos cómo se agrupan para hacer una campana de gauss generalmente necesitamos algo que se llama la desviación estándar y se calcula de manera similar al promedio desviación estándar de todos estos datos ok 142 y vamos a crear unos grupos de distribución de los salarios por ejemplo grupos salariales le vamos a poner y vamos a decirle que el primer grupo va a ser de 2.500 2.550 y vamos a llegar hasta 3.000 quiero ver cómo se distribuyen todos estos salarios en estos grupos y lo que vamos a hacer acá es la distribución normal y se usa una función que se llama distnorm esto se hace igual en Excel muy bien le vamos a poner la referencia al grupo cuántos están referenciados ahí luego le vamos a poner cuál es el promedio y se lo vamos a bloquear para que al incrementar no me lo no me lo cambie y después del promedio cuál es la desviación estándar igual bloqueadito y en este caso aquí se le pone un cero para que utilice la función de densidad que es la típica ok esta función la arrastramos y eso me calcula la distribución de cada uno de estos grupos ok luego lo que yo hago es agregar una una de línea no perdón quiero ver es una el de área el de área verdad bueno también el de línea me funcione pero también el de línea funciona pero la voy a poner suavizada y le voy a decir que use la primera columna como etiqueta y le vamos a decir que la pinte puntos y líneas eso es así se distribuyen nuestros salarios si le pones área pues te la te la colorea por abajo pero es lo mismo ok así se hace una campanita de gauss muy bien ahora lo que me faltan dos cosas por explicarles para terminar rapidito 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 la primera hicimos antes aquí unos cálculos manualmente pero la verdad es que eso se puede hacer de una manera muchísimo más estética verdad voy a hacer voy a hacerlo aquí en otra en otra hoja vamos a poder vamos a utilizar una función esto lo vamos a poner de nuevo con dólares eso es subtotales él automáticamente con subtotales puede hacer exactamente eso mismo que yo quería pero de manera automática entonces por ejemplo en este caso yo digo quiero que me sumes quiero que me agrupes por unidad ok y sumame el salario ajustado ok entonces él automáticamente me ha calculado por cada uno de los departamentos yo puedo como ven aquí en el lado izquierdo aparece un numerito yo puedo contraer el subtotal y obtener exactamente eso mismo que hice a mano pero de manera automática no solamente puedo hacer ese subtotal por un criterio me puedo agregarle otro criterio más siempre voy a hacerlo por unidad ok pero aquí voy a utilizar la función de conteo de personas ok y aquí ya tengo tanto la suma como el conteo ok esta es la forma de hacer eso con subtotales ahora puedo hacerlo de otra manera voy a poner aquí subtotales sí y esto quiero saber si ustedes han utilizado ya tablas dinámicas por favor necesito que me digan ¿han usado tablas dinámicas o tablas pivote? no no híjole pues porfa pónganle coco a esto que les voy a explicar porque es la función principal que uno debe utilizar en una hoja de cálculo ok hasta ahora todo lo que hemos hecho es relativamente rudimentario pero una hoja de cálculo ya tiene asistentes para hacer tablas pivote y tablas dinámicas que generalmente me dan la información que yo necesito y que después voy a usar para graficar o para sacar conclusiones de algún tipo ok voy a partir de la misma de la misma fuente de datos mis personas sus salarios y la unidad a la que pertenece ok me voy a poner al principio para que él lo haga solito aunque yo puedo seleccionar de la misma manera puedo seleccionar el extracto de la tabla de datos de origen que quiero usar para la tabla dinámica pero él es muy inteligente y sabe detectar dónde están los datos que pueden ser interesantes voy a irme a datos y voy a usar tabla dinámica crear ok él como pueden ver en la parte de atrás seleccionó los datos le voy a decir que sí y ese es el punto importante que es lo que quiero que la tabla dinámica calcule voy a decirle que voy a poner la unidad acá y ahora les voy a enseñar algo interesante voy a poner los datos primero debajo ok en este caso yo sé que las personas se repiten así que me puede servir hacer un conteo en las filas y lo que quiero que se haga es una suma del salario ajustado y que me cuente las personas que trabajan ahí ahora cuando yo arrastro al centro uno de los campos disponibles automáticamente le aplica la función suma si le hago doble clic puedo cambiar esa función y decirle que cuente obviamente no puedo sumar personas porque son textos no son números lo que quiero es que me cuente las personas ok miren lo que pasa cuando le doy a aceptar se acaba de crear una tabla dinámica si todo eso que yo estuve haciendo de manera manual él automáticamente lo acaba de hacer ok yo puedo utilizar filtrado y decir porfa sácame solamente los datos de estadística ok y entonces me dice bueno es que en estadística solo trabajan estas personas ok y que son dos y este es el salario total que tiene ok vamos a seleccionar todo yo puedo editar esto ok puedo cambiar en la disposición de la tabla dinámica si yo me pongo en la parte de aquí arriba y le doy botón derecho le doy editar disposición me aparece lo mismo que usé con el asistente hay una diferencia importante si uno pone la unidad por arriba o por debajo vamos a poner los datos por arriba cuando haces eso la tabla se duplica y hay una parte dedicada a cada serie a la suma y al conteo que puede ser un poco más claro ok igual yo puedo hacer filtrados por cualquiera de las unidades entonces por favor el punto crítico usen las tablas dinámicas las tablas privote porque ponerse a hacer eso a base de fórmulas realmente está cañón verdad con la tabla dinámica se hace así de sencillo ok solo se marca el área que uno quiere utilizar como datos de partida él la puede detectar solito y lo único que tengo que hacer yo es pensar cómo voy a cómo voy a visualizar esa tabla qué voy a ver en las filas qué voy a ver en las columnas y qué quiero que sume o que cuente igual que suma o cuenta puede hacer promedios puede hacer desviación puede hacer lo que usted quiera ok funciones hay un montón como pueden ver aquí varianzas no sé qué generalmente lo que uno usa es suma conteo promedio chao bueno el máximo también máximos y mínimos también quiero saber el máximo de tal de tal grupo de valores etcétera ok les quedó clarillo sí más o menos sube el vídeo por favor sí claro claro sí sí el vídeo lo voy a subir inmediatamente les pido por favor que lo vean y lo intenten reproducir con sus propios datos y cualquier duda cualquier pregunta me la hacen ok si es necesario que hagamos alguna sesión ahí adicional para revisar cómo se hacían las cosas con mucho gusto pero el vídeo lo subo hoy mismo ok no se preocupen por eso bueno creo que la de combinación de correspondencia lo vamos a dejar porque si no me les como su almuerzo y tienen clase ahorita o tienen un examen así que por aquí lo vamos a dejar por hoy gracias de acuerdo yo quedo pendiente de cualquier comentario cualquier cosa que ustedes tengan ahí de dudas específicas con muchísimo gusto lo hacemos ok y que les vaya muy bien en el examen ahorita gracias 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 bueno con mucho gusto chao chao adiós